Este es tu horóscopo semanal, ya estamos aquí. Esta es la semana del 8 al 16 del mes de febrero del año 2019. Bienvenidos a todos ustedes, que es la primera vez que ustedes están entrando al canal. Bienvenido, déjame bajar solo esto. Para los nuevos les doy la bienvenida, quiero decir que nosotros estamos aquí todas las semanas y durante la semana usted también puede disfrutar de nuestro programa que se llama Quiero Saber Si o nuestro programa No Más T, que es para consultas personales que usted puede hacer todos los días y es gratuito con nosotros aquí en nuestro canal Reinaldo Santos. Bienvenido, comenzamos con nuestro horóscopo en el día de hoy. Vamos a comenzar con el signo de Aries. Déjame apenas poner esto aquí y ya vamos a comenzar con nuestro signo de Aries. Mira esto, presta atención, todo lo que te va a salir, las predicciones. Comparta con tus amigos, le voy a pedir a usted que por favor comparte. Suscríbete a nuestro canal y comparte con tus amigos nuestras publicaciones que nosotros hacemos aquí todos los días en nuestro canal. Comenzamos entonces con el signo de Aries, que es el primero del día de hoy que nosotros vamos a hacer aquí. Dice lo siguiente, las predicciones para ti. En el plano laboral, en el plano, déjame poner apenas aquí que es Aries para que ustedes sepan de qué estamos hablando, porque si no después dice de qué signo es que estamos hablando, Aries, aquí está. Mira esto. En el plano laboral, esa semana es posible que algunos asuntos financieros, tomen un nuevo rumbo. Los cambios serán para mejor. Es probable que te relaciones con muchas personas de tu propio signo, personas mayores o con más poder que tú, te darán mucho poder esa semana y te van como que a empoderar para que tú puedas hacer muchas cosas que tienes pendiente que tú no has podido hacer el año pasado y dejaste para este año y ahora te va a fluir de maravilla, te va a ir todo, 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 todo bien. Un grupo, una reunión, alguien que te iba a llamar para algo, te va a dar un buen resultado. Esa será una de las mejores cosas que te va a pasar durante este año. Se va a mejorar las cosas. Necesitará el apoyo de sus colegas para llevar a cabo sus proyectos. Toma en cuenta esto y esto apunta hacia el ahorro. Tú vas a tener la oportunidad esta semana también de ahorrar, de ahorrar muchísimo dinero con todas las cosas que tú vienes haciendo últimamente. Ok, últimamente es la oportunidad que tienes de ahorrar porque te va a sobrar algo de dinero esta semana. Ok, en las relaciones puede alegrarse por su bienestar. Todo se desarrollará armoniosamente en su relación. Solo trate de no exigir demasiado de su pareja. Si tú estabas esperando a alguien que viene de otra parte, algún viaje o alguien que está lejos, esta persona va a venir. Si tú esperabas conocer a alguien esta semana, es probable que sí tenga buenas noticias para eso y te va a ir todo bien. Ok, necesitará el apoyo de una persona para formalizar una relación que tú vienes haciendo hace mucho tiempo, quizás de un familiar, pariente o algo así. Te van a ayudar y te va a ir bien. Ok, fin de semana es muy bueno para la salida romántica. Pero acuérdate de reservar con tiempo el lugar donde tú vas a pasar con tu pareja. Acuérdese que el día de San Valentín, eso, compadre, es como vuelo barato. Se van rapidísimo, no va a haber cama. Así que póngase las pilas. ¡Salud! Mira, cuanto menos tiempo pase en la pantalla del televisor o frente al monitor o con el teléfono celular, con el teléfono celular, mejor será tu vida. Piense una lección para la noche, además de su serie de televisión favorita, además de su serie de televisión favorita, aléjese. Si vas a ver alguna pantalla, de preferencia pantalla grande, la pantalla chica no es favorable y en ese momento te puede perjudicar los ojos. Apenas eso es lo que tiene que ver con la salud. Cuidado con cuchillo, cosas corto, punzante, que no es una buena semana para eso. La única cosa que aparece aquí en relación a tu salud es que tú tienes que tomar un poco de cuidado. Si, lo demás está todo perfectamente bien, 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 mi querido. Vamos ahora con nuestros amigos de Tauro. Tauro, mira lo que te depara esta semana. Presta atención, mi querido Torito. No es tan preocupante su situación financiera, pero la precaución no está de más, especialmente cuando se vea tentado por ganar dinero fácil para no involucrarse en aventuras. Toma cuidado esta semana, no esté jugando o algo por el estilo porque es muy malo. El número de suerte para ti es el número tres. Si tú estás esperando alguna propuesta de trabajo que tú tenías pendiente, es probable que eso te llegue esta semana, la propuesta. Si no llega la propuesta, te va a llegar la noticia de que eso está a camino, ¿ok? Aprenda información exclusiva de carácter financiero. Manténgase al día con esto. ¿Por qué? Porque tú vas a estar recibiendo dinero y después no vas a ver qué invertir. No esté escuchando consejos de gente que no conoces. Si vas a invertir en algo, busca a alguien que sea experto en el área que tú estás haciendo. No busque aventureros porque vas a terminar perdiendo dinero, mi querido Tauro, ¿ok? En las relaciones, sea un poco más consciente de su posición en su relación de pareja, escuchando con mejor atención las necesidades de su pareja, ¿ok? Podría ser que estás muy enfocado en sus propios asuntos. Dale tiempo a su relación. Si tú te quieres casar o algo así, es probable que el matrimonio que tú vayas a tener ahora tenga un poco de problema a partir del tercer año. Tenga cuidado con esto. Lea algún libro de esos que te enseñan cómo llevar una relación después de los tres años. Hay muchos que te enseñan cómo llevar esto porque a veces es un poco complicado y la vida no viene con un manual de instrucciones. Uno tiene que comprarlos para que le vaya mejor, ¿ok? En la salud, lo más importante para usted ahora es, al menor síntoma de malestar, acuda a su médico. Siempre es mejor ir con un doctor. Y a tiempo, personas pequeñas en su familia, es posible que debas tener un poco de precauciones con las personas pequeñas en su familia. O sea, con los niños de la casa. Tome un poco de cuidado con eso y lo demás te va a ir muy, muy bien. ¿Qué más puedes decir para ti? Mujeres, a las mujeres menores de tu familia, es bueno que tomen un poco de cuidado. No las dejes salir sola. Siempre vaya acompañado de alguien. Mejor prevenir. Vamos ahora con nuestros amigos de Géminis. Para nuestros amigos, Géminiano dice lo siguiente. Laboral. La situación financiera es estable. Sus ideas claramente necesitan socios comerciales y clientes. Sus probables ofertas interesantes en el campo profesional prometen mucho beneficio en estos días de ahora que tú estás pasando. ¿Ok? Mi querido Géminiano. Me voy a poner esto aquí para que pueda seguir con el horóscopo. Si no, se me va. ¿Ok? Va a salir. Otra cosa, si tú estás haciendo un negocio con tu pareja, es probable que ese negocio te va a dar muy buenos frutos. Si tú ya hiciste eso a uno, dos o tres años atrás, el resultado es ahora. Si tú comenzaste ahora, tienes que tener un poco de paciencia para que eso pueda llegar a buenos términos, para que te pueda ir bien en ese aspecto con la pareja. ¿Ok? Es probable que te ofrezca un negocio que tenga que viajar e ir a otra parte. Te acéptalo porque la propuesta parece ser de las mejores posibles. Los viajes están muy, están dentro de aquella esfera de cosas que son positivas para ti ahora. ¿Ok? Una mujer de signo Leo te va a acercar a ti, te va a ofrecer algo que es muy, muy bueno. Si tienes que hacer una operación, no es bueno que lo haga en este momento. Es bueno que espere un poquito más. Consulte con otro doctor para saber qué es lo que está pasando. Número de suerte para ti es el número ocho. Si tú trabajas con algo que tiene que ver con las manos, es una muy buena semana. Quiere decir que esto te va a dar muy buenos resultados. ¿Ok? Relaciones. Estos días puede decidir su destino. Obtendrá lo que siempre has soñado. Todo aquello que tú soñaste en esos días te va a parecer y te va a ir recontra. Qué bien, mi querido. Aprovecha. ¿Sabe qué? Como dicen en portugués, bola para frente porque las cosas, ¿ve? Suelta el balón porque las cosas van a ir bien, ¿ok? Esos días tú podrás seguir soñando con cosas buenas porque te van a pasar, mi querido. Te van a pasar bien. Mira, es probable que un señor para las mujeres, las mujeres solteras, más o menos de 30 años, es probable que tenga un señor ahí de más o menos unos 15, 14, 15, 18 años mayor que tú que te va a estar buscando en esos días. Es muy bueno. Solo tome cuidado que no sea casado o que sea de un área un poco distante de donde está. De preferencia para las personas que están cerca de ti. Otra cosa, es probable que aparezcan hombres que trabajen con dinero directamente, que muevan dinero, esa es buena señal, quiere decir que va a estar todo bien. Si tú sientes que de repente tuviste un problema, mala suerte, no me va a venir una cosa, no me va a venir otra, no se preocupe que ese periodo ya pasó, se acabó y te va a ir muy bien, ¿ok? Aunque bueno, aunque es bueno estar unidos por la pasión, busque puntos en común que lo lleven a ayudar a compartir mejor con su pareja. Pase más tiempo junto. Tú te has distanciado un poco y eso te está traiendo un problema ahora o te puede traer problemas futuros. Estés cerca de la persona amada en ese día y eso te va a evitar también algunas cosas desagradables. Si llámala, si tú no tienes dinero ahorita para un regalo de San Valentín, lo mejor, dale compañía, contrátale un mariachi, un músico, habla con un amigo músico, los músicos son acoletadores y de repente ahí te puede ayudar a que le des un regalito que tú no estás en condiciones de dar ahora en ese momento, ¿no? Regálale una noche de pasión, la furunfa ayuda, no sabe cómo, ¿ok? Salud, es posible que se encuentre con síntomas un poco desagradables que le provocará más de un susto, sin que eso signifique algo para preocuparse. De todas maneras, continúe su régimen saludable, es el momento para mantener el régimen saludable. De pronto en San Valentín puedes ir a comer una pasta, una cosa por acá, pero que sea un día, en el otro día, desquítate en el gimnasio, desquítate corriendo o desquítate furunfano, también quema calorías, ¿verdad? Un rapidín quema unas 400 calorías y ayuda bastante, bastante, mi querido, ¿ok? Para nuestros amigos de cáncer, laboral, laboral, antes de pedir laboral le pido a usted, por favor, suscríbete a mi canal, ¿sí? Por favor, mira aquí abajo, suscríbete a mi canal y además todos los días nosotros damos consulta gratuita aquí a todas las personas que participan aquí con nosotros. Suscríbete y activa la campanita, ¿ok? Mira, esa semana le llegará una suma de dinero, muy probablemente una forma de bonificación, pero también como llega el dinero te van a llegar las culebras, ¿sí? Las culebras están a la hora en el día, y saca, reciba la plata y la culebra, tírala un poquito más allá, porque también, bueno, págale algo, no le gaste toda tu plata porque tú vas a necesitar para el día de San Valentín y tienes que estar con algo de dinero para salir con la hembra o con el chico o otro, ya, a lo mejor, a lo mejor tu chico está sin trabajo y no está de más que tú colabore con él de repente, ¿no? Eso es lo bueno, eso es lo bueno que uno tiene que hacer, colaborar es la palabra para ti esta semana, ¿ok? También en el trabajo va a haber muchos compañeros que te van a pedir ayuda para resolver el problema, ayúdales, apóyales porque eso te va a dar buenos resultados más adelante, ¿ok? Las cosas compradas ahora durarán mucho tiempo, periodo exitoso, puede mostrar todos sus talentos y obtener una oferta muy rentable, ¿ok? No es momento de cambiar de trabajo, si tú tienes un trabajo estable ahorita, mantente en el trabajo, no haga aventuras ahorita porque no es el momento y te vas a quedar desempleado, mantente ahí, espera que tiempos mejores vendrán, ¿ok? ¿Qué más? Puede mostrar todos sus talentos, relaciones, esta semana le traerá, esta semana le traerá alegría y éxito en tu vida personal, está claramente enamorado, estás fascinado, sin embargo, no pierda la cabeza, no pierda la cabeza porque puede que la relación no sea exactamente aquello que tú querías, eso no quiere decir que vas a terminar o que te va a ir mal, solo que hay cambios, hay cosas ahí que tú no estás bien en ese momento y esas cosas aparecerán después, aunque usted lo puede solucionar, claro que sí, ¿ok? Ten cuidado en estos días, los excesos de San Valentín que te pueden traer un embarazo, si vas a salir al sol, use sombrero, mi querido, use sombrerito que no hace daño a nadie, ¿ok? ¿Ya? Salud. La fatiga constante puede llevar a problemas de salud mental y físico en un periodo relativamente corto, tiene que tomar un descanso, mi querido, has trabajado muchísimo, fin de año todo, no has tenido vacaciones, ¿cuánto tiempo has que no has tenido vacaciones? Aunque sea, toma un mediodía, toma un fin de semana, relax, sal, vete a algún lugar, no vaya a abrazar un árbol que por ahí te pica un bicho y te va a dar alguna cosa, una vaina y te va a dar, no, pero vete al campo, vete a un lugar, vete a un lugar tranquilo, relaja, haz yoga, furufe, cualquier cosa de ese tipo a que te vaya bien, ¿ok? Pero despacito, despacito, eso es todo, no reconoces amigos de Leo, 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 presta atención, Leonino, mi querido Leonino, mira eso, laboral, buen momento para trabajar con los socios de confianza, toda persona que te da confianza es buen momento para eso, ¿ok? Los nuevos planos tienen que esperar, sin embargo existe la posibilidad de completar con éxito un proyecto que le ayudará y que le venía preocupado por mucho tiempo, un éxito, mira, completar, existe la posibilidad de completar con éxito un proyecto que le ha preocupado durante los últimos tiempos, corrección, ¿ah? Terminarás un proyecto que te tiene preocupado por mucho tiempo, una mujer blanca te va a traer algo que te va a ayudar muchísimo, una mujer con el pelo rizado también te va a traer esto, si tú tienes propuestas de matrimonio, piensa casar o algo así, te aconsejo que espere un poco más, por lo menos hasta tu cumpleaños para que dé este paso tan importante en tu vida, si estás esperando bebé es probable que sea un varoncito y si no, si vas a embarazarte esos días vendrá un varoncito que va a ser un ingeniero, abogado o médico, ¿ok? Relaciones, el sentimiento de felicidad le permitirá estar más atento a su ser amado, la intuición no le defraudará, escuche su voz interna, deje todas las dudas, sea franco y sé sincero, es probable que tengas una noticia no muy agradable en ser amado esta semana, te aconsejo que escúchelo primero y averigua por tus propios ojos, no caiga en cuentos o chisme porque no es bueno, ¿ok? Vas a recibir un regalo muy bueno e interesante, algo que tiene que ver con música o de alguna cosa que tiene que ver con música porque te va a ir muy bien, muy bien, aléjate del fuego, cualquier cosa que tenga que ver con el fuego tienes que alejarte, acércate a personas de poder, acércate a tu jefe, dale un regalo, dale alguna cosa, acércate a la gente de arriba porque te va a ir muy bien esta semana, ten cuidado con una persona que ya te hizo algo en el pasado y que viene ahora a molestarte nuevamente, no es buena consejera, no es buen consejero a alguien que en el pasado ya te hizo algo malo, el número de suerte es el número nueve, vas a recibir un dinero inesperado que tú vas a gastar con tu pareja y vas a ganar una bella furufada, ¿ok? Salud, recomendación para esta semana, muévese más, haga ejercicio, esto acelerará la circulación sanguínea y también, ¿por qué no? Un buen masaje, una buena furufada, un buen baile, algo así, báilate para alguien porque te va bien y el número de suerte para ti es el número dos para esta semana, si tú quieres casarte, estás pensando algo así, espere cuatro meses antes de dar este paso tan importante, si estás haciendo algún tratamiento de salud, te va a dar muy buen resultado en la medicina que tú estás tomando, si tienes problema con la ley, toma cuidado y en sus días porque te puede aparecer otras cosas negativas y que te puede como que retrasar un poco el proceso tuyo con la ley, pero al final todo va a salir perfectamente bien, si quieres usar algún amuleto, use alguno que tenga círculos porque el círculo es lo que te va a traer buena suerte esta semana, mi querido, vamos ahora con nuestro signo de Virgo, laboral, esta semana es posible hacer contactos con socios desde lejos, también esta semana es mejor suavizar y no agravar las relaciones con sus seres superiores, ok, ten cuidado que si tú estás firmando papeles porque te pueden hacer firmar algún papel que no te conviene hacer en este momento, toma cuidado, lee bien que es lo que tú estás firmando para que después no tenga problema con tus superiores, ok, hay una persona que va a venir de lejos o de otro lugar, de otra empresa, de otra parte de la empresa traiéndote buenas nuevas, aprovecha para que a ti te vaya bien ahí, ok, que más te puedo decir, ten cuidado con alguien que tú conoces que es como, es alguien que en el pasado te dijo, te hizo algo que a ti no te gustó, tú vas a volver a ver a esta persona esta semana, aléjate de ella, la rueda de la fortuna está muy favorable para ti, quiere decir que es semana para los juegos y todo lo que tiene que ver con eso, ok, si tú trabajas con algo que tiene que ver con comida, alimentación, es una muy buena semana puede que obtenga un nuevo contrato que tú no estabas esperando, en las relaciones, estará contento de que su ser amado lo comprenderá y se relacione adecuadamente con una situación que tú vas a estar pasando, ok, procure que la carga de trabajo no afecte su relación, el fin de semana tenga una cita inolvidable, cuidado con las personas de signo Leo, porque puede tener algún problema con él, ok, una mujer que es doctora, sanadora, masajista, no sé qué, alguna cosa así, te va a traer algo muy bueno, muy bueno, muy bueno, ok, también vas a recibir un préstamo, ese préstamo usa lo cual ser amado porque te va a dar buen resultado después, ok, salud, comer una vez al día, especialmente al final de la tarde, causa un daño tremendo a su cuerpo, una dieta saludable sugera menos cuatro alimentos durante el día en pequeñas proporciones, mejore tu sistema, tu forma de alimentación porque las cosas no te van a marchar muy bien si tú sigues haciendo esto, ok, es la recomendación que yo te doy otra cosa, sufrir por amor, es buenísimo que te haces perder peso, además tú aprende, tú ya habías sufrido antes por amor por una situación parecida, estás volviendo a pasar por lo mismo, ¿será que tú no aprendes la lección de la vida, mi querido? Es hora de aprender, ¿verdad? Y todo nos va bien, Libra, Libra, esta semana es aconsejable controlar las esferas de las finanzas con especial cuidado para que no ocurran sorpresas, procure que sus planes sean más realistas y no tan fantasiosos, estás entregado a las fantasías últimamente, eso te ha hecho perder algo de dinero, pero este periodo ya pasó, lo que viene ahora es más rentable, es mejor, ok, si tú tienes algún negocio con un abogado o tiene algo que ver con un abogado, eso quiere decir que te va a ir muy bien esta semana, ok, no se preocupe con las personas que se fueron, no está de más los que están aquí y no está de menos los que se fueron, los que se quedaron contigo son las personas que tienen que estar contigo en este momento, conténtate con ellas, el que no tiene perro, caza con gato, así es la vida, aprenda a ser más realista y aprovecha a las personas que están y la gente que está a tu lado que realmente te ha apoyado porque esos son los que te van a apoyar, los que te van a dar una posibilidad de que de aquí en adelante la vida puede ser un poco mejor, ok. Relaciones, puede enterarse de que alguien quiere ser tu competidor, sin embargo evite las violencias y las escenas de celo, dale libertad a su pareja, dale libertad a su pareja, será él o ella mismo que entenderá que es lo que es mejor, mira tú no eres una persona celosa pero últimamente te has enfrascado en peleas infundadas que no tienen ningún sentido, deja el celo y deja el chisme, la gente que tiene con chisme, cuento, no les crea, tú sigue adelante porque te va a ir muy bien, si tú estás soltero, tú estás soltero, puede encontrar a alguien especial esta semana, ok, esta semana, intenta tres personas, de una de las tres tú vas a conseguir aquella que tú quieres y que va a salir contigo y que te va a llevar una noche rica de placeres y toda la noche de San Valentín vas a furufar, mi querido, jeje, como dice esta noche cena pancho, jeje, ya, salud, es recomendable visitar a los especialistas al menos una vez por año y recibir la opinión de un dentista, cardiólogo, oculista, no se arrepentirá de tiempo y esfuerzo, ok, ¿qué más te puedo decir? Ah, del área de los estudios es una muy buena semana si tú estás cursando ese, si vienes de viaje de otro lado, te fuiste, regresa ahora y tienes de repente alguna que otra dificultad, ahí no se preocupe que es una cuestión pasajera, si tienes alguna cosa en la cabeza, algo así, también es algo pasajero, cuidado por las noches, los que trabajan o salen por las noches y ten cuidado con los papeles, principalmente que mujeres te den para firmar porque puede haber problemas, ok, ya, es semana de cambios en tu familia, vas a recibir una cosa, hay un cambio importantísimo en tu familia que va a suceder en esta semana. Para los amigos de Scorpio, laboral, buena semana en términos financieros, está esperando ofertas y ofertas que generarán ganancias y llegarán esta semana, mi querido, su rendimiento económico le hará pensar en una buena inversión, todo lo que haga ahora te va a dar resultados a largo plazo, las cosas no te van a dar resultados a corto plazo, no te impaciente y espera, la dificultad que tú tienes ahora en tu trabajo va a ser superado, esto en máximo ocho días y todo bien, puede que tenga un problema con un compañero de trabajo, una pelea o algo así, no se preocupe que después las cosas se arreglarán, no te envuelva con personas de tu trabajo, aparte que te van a furonfar gratis, para las mujeres principalmente, después van a hablar de ti, evite este tipo de cosas, va a llegar una persona nueva a tu vida, más joven, rico, delicioso, bueno, bonito, guapo y todo, y te va a pegar una buena furonfada, y además te va a querer muchísimo, lo más importante para usted ahora, son las reuniones y las conversaciones franca, con el ser amado, las personas que están acompañados, los que están solos no tienen con quien conversar, pero pronto tendrá con quien furonfar, y le va a ir bien, la semana trae mucha felicidad, pero también mucha emoción, porque usted revelará sus verdaderos sentimientos, para un güey que va a llegar a tu vida, que te va a durar dos años la relación, y después tú verás, si sigue o no sigue con este, pero bueno, como dice por ahí, peor es nada, ¿ya? ¿Qué más? La semana trae mucha felicidad, pero también mucha emoción, porque usted revelará sus verdaderos sentimientos, hasta un güey, y el güey va a revelar sus sentimientos hacia ti, y los dos van a estar juntos, lindo besito, y una buena furonfada de San Valentín, porque todo el mundo merece, ¿verdad? Todo el mundo merece, por lo menos, mira, debe haber una ley que diga, todo el mundo tiene derecho a una furonfada, el día de San Valentín, ¿sí o no? ¡Salud! Ahora es el momento apropiado, para evaluar, cómo su régimen alimenticio, influye en usted, nunca es demasiado tarde, para cambiar, para algo mejor, para algo mejor, ¿ok? ¿Qué más? Sagitario, vamos ahora con los amigos sagitarianos, mira, póngale cuidado, mi querido sagitario, laboral, a través de la promoción, mejorará fácilmente, su situación financiera, logrando no solo estabilidad, también, también, nuevos clientes, que te van a aparecer, esta semana, alrededor de tu trabajo, ¿ok? La actividad en equipo, resulta favorable, para la marcha, de los grandes proyectos, que tú vas a tener, en este momento, mi querido, haga negocio, de preferencia, con personas del sexo opuesto, te va a ir un poco mejor, que antes, ¿ok? Si tú tienes un compañero, y habla con la persona, de tu mismo sexo, ponga tu compañero, para hacer eso, mejor tú vas, siempre con personas del sexo opuesto, que a ti te va a ir, mucho mejor, esta semana, ¿ok? ¿Qué más tengo aquí, para decirte? Ya te voy a decir, mira esto, viene alguien, de un lugar, no muy distante, de alguien cerca, y te trae, buenas novedades, comenzarás, una relación, con alguien, que nació después, entre el décimo, once, y doce, avo, mes del año, es probable, que tenga una cuestión legal, ahí, o algo, quizás una multetránsito, algo así, para pagar, pero no va a pasar, a mayores, de aquí hasta el mes de marzo, tú vas a conocer, la persona que te va a quedar contigo, definitivamente, en tu vida, use color amarillo, eso te ayuda bastante, para que te vaya bien, ¿ok? Agua, el agua, es tu elemento favorito, ahora, y este, o sea, tome mucha agua, bañense, porque es bueno bañarse, de vez en cuando, ¿no? por lo menos, una vez al mes, así ayuda, ¿no? que digamos, ¿no? ya decía una prima mía, ya, ¿no? que se bañó, dos veces al año, ¿no? ¿qué más? las actividades, y aquí, por relaciones, aclarar su diferencia, puede resultar, aclarar algunas diferencias, puede resultar de, mucho éxito, traiendo paz, y comprensión, a su relación, de pareja, su secreto, para salir de las dificultades, será aplicar, mínima pérdida de tiempo, y ansiedad, si alguien se fue, se fue, no se preocupe, porque ya había vencido, el tiempo de ella, quiere decir, que un gran cambio, se va a acercar a tu vida, tú vas a tener, tres personas, de las cuales, tú vas a elegir, cuál de ellas, con cuál de ellas me quedo, es probable, que te quedes con una persona, que tiene algo que ver, con tu trabajo, que tú vas a estar haciendo, algo de trabajo, con ella, a futuro, para que le vaya bien, y si hay algún familiar tuyo, que va a tener una operación, y esos días, perfecto, dale todo el apoyo del mundo, porque va a necesitar, también un embarazo, cerca de ti, toma cuidado, toma cuidado, si vas por ahí, a hacer alguna travesura, el día de San Valentín, porque puede salir premiado, ok, ya, esa semana, debe tener cuidado, con las caídas, los codos, rodillas, la cabeza, y por un momento, abandone los deportes, que implique movimiento, y velocidad, ok, y si vas a hacer algún deporte, busca hacer algún deporte, acuático, porque te va a ir, mucho mejor, ok, vamos ahora con capricornio, cambian a capricornio, mira esto, laboral, en asuntos financieros, la claridad, y la consideración, son necesarias, no es favorable, tomar decisiones apresuradas, sino que pensar, bien, que es lo que tú, vas a hacer, ok, es una semana, muy favorable, todas las cosas, son muy positivas, pero también, implica ciertos riesgos, en cosas, que tú vas a hacer, porque son cosas, a largo plazo, son cosas, que te van a afectar, tu vida, en los próximos años, así que toma cuidado, cabeza fría, decídese, con tu pareja, porque los dos, son compañeros, y este gran viaje, llamado vida, y le va a ir, mucho mejor a eso, si tú tienes algún familiar, tu hijo, hijo, hija, que está haciendo, algún tratamiento, de salud, es bueno, que aplique un poco más, de velocidad, a eso, hable con el doctor, porque eso se va a sanar, y es la semana, de la sanación, en todos los aspectos, para ti, ok, construya buenas, relaciones, con consultores, de negocio, porque te va bien, son los cinco meses, ahora, de buena suerte, en el año, lo que construyas, en esos cinco meses, te va a durar, toda la vida, prácticamente, como yo te decía, semana para construir, cosas que te van a durar, mucho, cosas que va a perdurar, en el tiempo, ok, buen momento, para hacer planes, de diversión, con su pareja, principalmente, ahora que se acerca, San Valentín, tu pareja, va a estar así, todo lo que te pida, te va a conceder, mi querido, todo, incluso, un hijo, que tú quieres, o hasta el matrimonio, ok, te va bien, vida larga, número nueve, es tu nombre de suerte, una relación, con un emperador, presidente, diputado, o jefe, que te va a dar, buen resultado, también, si tú tenías un negocio, con una pareja tuya, por un hijo, o una hija, es una muy buena semana, para llegar a un acuerdo, pero algo, vas a tener que ceder, pero vas a ganar, mucho más, a la larga, ok, no vayas de viaje, ahorita, con alguien, que usted recién conoce, puedes tener algún resultado, que no es aquello, que tú estás esperando, dale tiempo, dale más tiempo, y puede que esta relación, te funcione, no vayas de una, no, ay, ya me voy, me voy a la lenteja, furunfa, no señor, quédase ahí, tranquilito, ok, la nobleza de su pareja, resulta absolutamente, impresionante, y en esos días, se acabaron los cachos, se acabaron todo, es momento de felicidad, salud, quienes han sufrido, por mucho tiempo, de venas varicosas, y dolores de las piernas, puede esperar, muy buenos resultados, de sus tratamientos, esta semana, también, si tú sentías, que por ahí, algo te seguía, una sombra, un espíritu, algo así, se va a desaparecer eso, se acabaron, se acabaron los momentos malos, vienen momentos, muy buenos, acuario, póngale cuidado, mi amigo, acuariano, excelente semana, para contratos, y ofertas, periodo favorable, para una variedad, de compras, permítase, un regalo, si tú tenías, algo para vender, véndeselo ahora, porque te va a aparecer, la oferta para eso, si pensabas, comprar algo, espere una semana más, para comprar, porque te va a aparecer, cosa mejor, ok, cosa mejor, te va a aparecer, de aquí a una semana, si tú estás, estudiando, es una muy buena semana, para ir, prestar el examen, o cualquier cosa, que tú le, te va a quedar, en la mente, ok, si tú tienes, algún familiar, con problemas, con la ley, dile que tome cuidado, esa semana, que hable con el abogado, porque hay algo, que él no está sabiendo, y esa semana, se va a enterar, y le va a ayudar, muchísimo, 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 ok, es probable también, que a lo mejor, tenga una que otra, pérdida esa semana, pérdida de dinero, pérdida de un amigo, alguien que se vaya, no se preocupe, porque el que se va, regresa después, semana, donde vas a recibir, un dinero inesperado, alguien te va a dar, un dinero que tú, no esperaba, esta persona, es alguien que va a ser, importante en tu vida, en el futuro, tu número de suerte, es el número 6, no te vayas a poner, tu empresa propia, ahora espera, un poquito más allá, y es muy buena semana, para hablar de matrimonio, ok, evite los celos, en pareja, va a ser una semana, que te va a aparecer, muchísimas cosas, para que tú tengas, celos de tu pareja, evite las peleas, y discusiones, que no te llevan a nada, ok, esta semana, recuerde, que la generosidad, y la amabilidad, traerá grandes beneficios, para tu relación, sé gentil, sé amiga, conceda lo que tu pareja, está pidiendo, porque te va muy bien, salud, dudar es bueno, pero solo se ayuda, a calmarse, al seguir con su control, de salud, confía en su médico, de cabecera, la semana es muy buena, vas a tener energía, suficiente, para pasar esos días, de San Valentín, no pase el día, de San Valentín, solo, consígate a alguien, un bobo, alguien por ahí, pégale una buena furufada, porque tú necesitas energía, este San Valentín, y ahora que fue tu cumpleaños, tú estás en tu periodo solar, es la mejor época del año, para ti, te va a ir de maravilla, en todo aquello, que tú intentes hacer, ok, eso es mi querido, Pisces, laboral, la semana trae una exitosa, vamos a cambiar aquí, a Pisces, laboral, la semana trae una exitosa, negociación comercial, abriendo perspectivas, muy, muy atractivas, ok, el periodo, es favorable, para un cambio de trabajo, si vas de compras, mejor, es mejor, pensar bien, y comprar calidad, calidad, aunque pague, un poco más, compre cosas de calidad, ok, porque te va a durar mucho más tiempo, no compre cosas de chimba, en otras palabras, ok, compre cosas de calidad, periodo favorito, para un cambio de trabajo, si vas de compra, a ver, cambio de trabajo, que te parece en el trabajo, te parece una cosa nueva, con alguien, que te había prometido, un trabajo, hace mucho tiempo, y te la va a dar ahora, te va a traer esta posibilidad, ahora, un compañero, se va a ir, de donde está ahora, dejará un puesto libre, y ese puesto será para ti, tú que tuviste un problema, con una mujer, o que una mujer de tu familia, tuvo un problema de salud, o tal vez, incluso se fue a descansar, quiere decir, que vienen unos tiempos, mucho mejores para ti, y ya no va a haber, ese tipo de malas noticias, en tu familia ahora, ok, hay un nacimiento, de una niña, que te va a traer, muy buenos resultados, a todos los miembros, de la familia, ok, relaciones, apuesta por ciertos cambios, en su relación, porque te va a ir mejor, será su deseo sincero, entender, que le preocupa, de su ser amado, después de una conversación, franca, ganará más, de lo que piensa, también un regalo, interesante, para tu ser amado, es algo que tiene que ver, con comida, invítalo a comer, aunque sea un restaurante, o a ella, o algo así, le va a estar muy contenta, dale alguna cosa, que pueda poner en su casa, para la buena suerte, por ejemplo, el árbol de la fortuna, que es un bambú chino, ese es muy bueno, para tu pareja, pero si vas a regalar eso, regálale un incienso, regálale algo de copal, para que le vaya bien, copal o mirra, porque le va a ir muy bien, con eso que ella va a estar haciendo, ok, que más te puedo recomendar, si vas a tomar medicina, tome algo que sea natural, un té, una hierba, una cosa así, deje de automedicarse, porque no te va a llevar a nada, 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 ok, debe ser cauto, al practicar deporte, sobre todo con la rodilla, con la preparación adecuada, usted va a reducir los riesgos, esta semana, si tú estás esperando un embarazo, ponte a furumfar, esa semana, porque es la semana precisa, que tú estabas esperando, para el embarazo, y todo lo que haga, te va a ir muy bien, suscríbete a nuestro canal, por favor, no se olvide, suscríbete, y recomienda nuestro horóscopo, para tus amigos, ok, mis queridos, eso fue todo por hoy, espero verlos la próxima semana, aquí, con su horóscopo, semanal, un abrazo, a todos ustedes, a todos ustedes, y a everybody, o a a a a a a a a Gracias por ver el video.